Hola, me llamo Juan Solís y soy modelador de personajes. Llevo más de 20 años en la industria del entretenimiento, en diferentes áreas de la producción 3D como carácter supervisor, carácter artist, etc. Mi trabajo me ha llevado a colaborar en proyectos como Frozen, Trollhunters, Planet 51, Halo, League of Legends, Spiderman, Tadeo Jones... Mi trabajo es principalmente crear personajes de estilo cartoon. A diferencia de un modelo realista, tienes que ver el dibujo original en 2D para que no pierda su esencia. Hay una gran diferencia entre crear un modelo personal o crear uno para una gran producción. Te tienes que adaptar al estilo que te viene dado del departamento de arte. Luego tienes que probar tu modelo para que otros departamentos puedan hacer su trabajo. Eres un eslabón de una gran cadena de producción y tienes que ser flexible en tu metodología. En este curso de Domestika vamos a aprender cómo modelar un personaje de estilo cartoon. A partir de un concept modelaremos un personaje incluyendo la pose final y lo prepararemos para ser utilizado en una producción de animación. El personaje final será el Fauno Gabriel extraído del cómic Yasin de Manu Arenas. En el curso lo primero que haré será presentarme y hablar de los artistas que más me influyen en mi día a día de trabajo. Luego vamos a hacer un pequeño briefing para ver qué es lo que quiere el cliente. Haremos una búsqueda de referencias que nos sirvan para agilizar nuestro trabajo y definiremos el look and feel con el que vamos a trabajar. A continuación veremos el encaje con unas formas básicas que nos van a ayudar a comprobar si las proporciones de nuestro personaje son correctas. Pasaremos a tallar más el personaje para buscar un acabado final. Después vamos a posar el personaje y enviaremos al cliente una imagen estática con varias vistas y un tanarrón por si quiere mandarnos algún comentario. Más adelante nos vamos a meter en la parte técnica, la topología final del personaje y las UVs para que luego se pueda pintar encima. Y para terminar haremos un análisis del trabajo que hemos realizado y os daré una serie de pautas para que os podáis desenvolver en este mundo de forma profesional. Para realizar este curso es necesario un ordenador y es recomendable una tableta gráfica. También necesitarás un software de modelado 3D como 3D Studio, Maya o Blender y el programa ZBrush. También es necesario tener conocimientos intermedios de estos programas. Este curso está dirigido a gente que ya tiene conocimientos de modelado y que quiere aprender el flujo de trabajo de modelado de personajes para cualquier tipo de producción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!